El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado José Luis Fernández Martínez, afirmó que la División Caminos de la Guardia Civil Estatal debe usar las herramientas a su alcance para cumplir la responsabilidad de salvaguardar la seguridad en las carreteras estatales. Reconoció con ello el trabajo que en términos generales está llevando a cabo la Guardia Civil Estatal. Para que pueda ser un cuerpo de seguridad a la altura de las necesidades y de los retos que estamos enfrentando. Yo creo que sí son temas muy noticiosos cuando existen asuntos como estos, son muy lamentables, pero no es la generalidad de la corporación. La verdad es que yo respeto y reconozco mucho a los agentes de la Guardia Civil Estatal, a los buenos agentes de la Guardia Civil Estatal, que todos los días salen a jugarse a la vida por mantener a San Luis Potosí en paz, y eso obedece de mi parte todo un reconocimiento y los elementos que se anden portando mal, pues que vengan los castigos ejemplares. Independientemente del modelo y marca de las patrullas que se habilitarán para estas tareas, lo importante es que se trata de los vehículos adecuados para realizar sus funciones, y esto dependerá de las áreas responsables porque al final, los resultados dirán qué tan buena fue la estrategia implementada. Este poder hemos actuado de buena fe, entiendo que también desde el gobierno del Estado se ha actuado de buena fe, y la mayoría de los elementos han respondido de una manera cabal, y les enviamos todo nuestro reconocimiento y los consideramos unos auténticos héroes, pero como en todo, siempre habrá cosas que mejorar y que perfeccionar. Lo importante es que no haya impunidad, que se lleven a cabo las investigaciones, y si ameritaran los castigos, pues que vengan castigos ejemplares, que se vaya depurando este cuerpo de seguridad. Recientemente el gobernador dijo que adquirirán 50 nuevas patrullas para el despliegue de elementos en carreteras regionales. Recientemente el gobernador dijo que adquirirán 50 nuevas patrullas para el despliegue de elementos en carreteras regionales.